Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, dos municipios del departamento de Zololá que cuenta con una gran extensión de bosques. Su principal cultivo es el maíz, el trigo y las hortalizas. Su idioma, el quiché y español, situados al occidente del país. Durante la conflictividad entre áreas limítrofes que inició en el año 1862 entre los municipios de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá del departamento de Zololá, han surgido diferentes enfrentamientos, donde han resultado pobladores heridos y fallecidos. Los enfrentamientos armados que han surgido entre los dos municipios han sido aprovechados por el crimen organizado, robando la paz y la tranquilidad de sus habitantes. Lamentablemente han existido pérdidas humanas de niños, mujeres, ancianos y agentes de las fuerzas de seguridad. El 17 de diciembre de 2021, un grupo armado ilegal violentamente interceptó el paso de pobladores y unidades de las fuerzas policiales que realizaban sus labores en materia de seguridad, donde se lamentó el fallecimiento de 13 personas, 9 adultos, 3 menores y un agente de la Policía Nacional Civil. El Estado de Guatemala, como garante de la vida y seguridad de los habitantes y con el propósito de mantener la gobernabilidad el 20 de diciembre de 2021, decretó el estado de sitio en los municipios de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá a través del decreto gubernativo 11-2021, ratificado por el Congreso de la República mediante el decreto 20-2021. Con ello se buscaba implementar medidas legales para garantizar los derechos humanos de los pobladores, fortaleciendo los patrullajes coordinados entre los ministerios de gobernación y defensa en aldeas, caceríos, carreteras y lugares de difícil acceso. Se incrementó el acercamiento comunitario y diversas actividades a través de prevención del delito y operaciones con apoyo en proyectos comunitarios. De forma paralela, los ministerios de gobernación y defensa han conformado distintas mesas de diálogo con los líderes y autoridades de los dos municipios para buscar soluciones consensuadas para el bien y la paz entre Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá en busca de soluciones a los conflictos entre ambas. Mientras tanto, a raíz de los procesos de investigación desarrollados por las instituciones correspondientes y con el apoyo de las fuerzas de seguridad como auxiliares de la investigación, las autoridades se encargan de recabar la información de los acontecimientos para la solicitud y ejecución de órdenes de aprehensión emitidas por los órganos jurisdiccionales que permitan la deducción de las responsabilidades penales y garantizar el Estado de Derecho. El 7 de enero de 2022, al momento de realizar diligencias judiciales de allanamiento solicitadas por el ente investigador y autoridades por órgano competente, pobladores que actuaron al margen de la ley arremetieron contra las fuerzas de seguridad y funcionarios con armas de fuego y objetos contundentes a quienes ejecutaban las diligencias correspondientes, atentando en contra de la vida, impidiendo con ello finalizar las diligencias. Las acciones anteriores dejaron como saldo un inspector fallecido por arma de fuego, 40 lesionados por golpes contundentes, aparte de los daños causados a vehículos y otras unidades de gobierno. Estimados conciudadanos, hoy reitero mi rechazo a la violencia contra las fuerzas de seguridad del Estado cometidas el viernes 7 de enero en las comunidades de Pachuquitín y Sanjuyú, quienes acompañaban al Ministerio Público para ejecutar diligencias judiciales, allanamientos y órdenes de captura contra los presuntos responsables de la masacre del pasado 17 de diciembre, actos que fueron cometidos por un grupo ilegal armado que opera en el área entre Nahualá y Santa Catarina y Xtahuacán, Sololá. Deseo expresarles mis más profundas condolencias a la familia del inspector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Canahuitista, quien falleció por disparos de arma de fuego utilizadas por personas que generan confrontación en dicho lugar. El inspector Canahuitista murió en el cumplimiento del deber con la defensa de la ley, así como tratando de preservar la vida y la seguridad de los guatemaltecos. Sigo con la atención del caso La Evolución de la Salud de los nueve agentes que sufrieron heridas por arma de fuego, uno con arma blanca y 40 por objetos contundentes, además de dos agentes fiscales del Ministerio Público que también resultaron heridos. Cabe señalar que se solicitó el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes lamentablemente nunca acudieron a cumplir con su mandato, tal y como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala. He girado instrucciones para reforzar las medidas de seguridad en la zona, que se encuentran bajo estado de sitio desde el pasado 20 de diciembre, con el fin de restaurar la seguridad y devolver la tranquilidad a los habitantes, con pleno respeto a sus derechos fundamentales, y para profundizar las investigaciones que permitan judicializar los actos ilegales. Además, como resultado de las mesas de diálogo, les informo que el proceso encabezado por el Ministro de Gobernación y el Ministro de la Defensa con las comunidades de Chirijox, de Santa Catarina y Xtahuacán, Patsité y Chocoljá 1 y 2 de Nahualá, dieron como resultado un primer acuerdo de restablecimiento de los servicios de agua y el cese de las agresiones entre dichas comunidades. Para tal fin, el Ejército de Guatemala, a través del Cuerpo de Ingenieros, restauró el servicio de conducción del agua y se seguirá resolviendo dicho conflicto, buscando alternativas que brinden la posibilidad que cada comunidad cuente con su propio servicio. El día de hoy, se llevó a cabo una reunión entre las aldeas de Pachuquitín de Nahualá y la aldea Chiquicís de Santa Catarina y Xtahuacán, en la cual se estableció una hoja de ruta para resolver las diferencias territoriales y la libre movilidad en la carretera que ambas comunidades comparten. Ambos acuerdos han quedado legalizados en actas firmadas por las partes y el gobierno reitera su compromiso de atender los requerimientos planteados e invita a las demás comunidades de ambos municipios a sumarse a este proceso de diálogo que avanza de forma alentadora y que permitiría la definición de los límites territoriales y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes tanto de Nahualá como de Santa Catarina y Xtahuacán. Sin embargo, es de hacerse notar que las investigaciones desarrolladas han permitido la identificación de algunos de los responsables de la masacre del 17 de diciembre así como de otras personas relacionadas con actividades criminales y que son responsables de la inestabilidad que se vive y de los ataques contra las autoridades. Insto a la población a que contribuya brindando la información necesaria que lleve a la captura de los supuestos responsables para presentarlos ante los tribunales de justicia y que los hechos no queden en impunidad por lo que se ofrece una recompensa de 50 mil quetzales a las personas que faciliten información y conduzcan a las aprehenciones para lo cual se garantiza la confidencialidad de la información. Mi gobierno ratifica su compromiso de respetar el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos. Este lamentable hecho que vivimos el 7 de enero no quedará en la impunidad pero los orígenes del conflicto que datan de 1863 seguirán siendo atendidos de manera que podamos definir los límites de ambos municipios la población pueda aspirar a vivir en paz y ser productiva. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.